... Bueno y es por eso que las profesiones no médicas, las matronas, desde la perspectiva de género, en este debate constituyente de lo que van a ser los protocolos, el nuevo reglamento, queremos estar ahí y vamos a estar ahí y vamos a dar la pelea para que se dé esta discusión con toda la evidencia y los conocimientos científicos con los cuales podemos aportar. Bueno la verdad es que nosotras las matronas hoy día cuando nos damos cuenta cómo es el tipo de atención que se le entrega a las mujeres, no solamente entendiendo lo que es el acceso a los servicios de atención en salud sexual y reproductiva, sino que también entender el tipo de calidad de atención que se le entrega, la confidencialidad, la expertisa y las competencias técnicas que se tiene de parte del personal de salud, vemos y nos damos cuenta lamentablemente que es bastante deficitaria y es compleja además porque no le estamos entregando respuesta de manera oportuna a esas mujeres, de manera que hoy día el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva se ha visto perjudicada sobre todo en pandemia. Esas mujeres que han llevado mucho tiempo esperando una interconsulta por ejemplo, por un cáncer cervicuterino, por un cáncer de mama, o esas mujeres que hoy día esperan interrumpir un embarazo no deseado bajo las tres causales por ejemplo, o esas mujeres que efectivamente desean una gestación más respetada en los procesos de atención de parto, o las mujeres que desean al revés, planificar de manera responsable la maternidad, han tenido complicaciones en el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces lo hemos visto con mucha preocupación de parte de las matronas y matrones, porque además somos quienes acompañamos estos procesos en la toma de decisiones de las mujeres y nos hemos dado cuenta que lamentablemente desde las políticas públicas, desde el Estado, no se ha entregado la respuesta suficiente en poder finalmente generar las condiciones, tanto de infraestructura, de acceso a los servicios, en la calidad de la atención, para que esas mujeres hoy día tengan una respuesta necesaria y puedan estar tranquilas en vivir su sexualidad de manera plena. Entonces nos parece totalmente preocupante y deficitario, por decirlo de alguna manera, cómo se está llevando hoy día la implementación de las políticas públicas en las temáticas de la salud sexual y reproductiva. Ha sido en este contexto finalmente de estallido social y del despertar del Chile de hoy, que la matronería también despertó. Y despertó para quedarse con sus nuevas hoy día activistas, con sus nuevos activismos en la salud sexual y reproductiva, con matronas que ya no queremos volver a esa matronería antigua, violenta, patriarcal, desde la verticalidad del ejercicio de la profesión, de creer que las usuarias o las consultantes están por debajo de nosotras por el hecho de ser profesionales de la salud. Creemos que hoy día las relaciones tienen que ser más horizontales, tienen que ser más respetuosas, inclusivas y sobre todo sororas, porque somos profesionales que principalmente somos mujeres. Entonces, bajo ese entendido es que hoy día la nueva Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile proyecta en esta nueva forma de ejercer la profesión, poder acompañar los procesos de las mujeres en su toma de decisiones de manera autónoma, respetando las decisiones de cada una en querer parir o no, cómo parir, dónde, cuándo, que hoy día vemos además que se levanta este movimiento de mujeres que desean maternar de manera respetuosa en un parto en casa, por ejemplo. Cómo nosotras respetamos esas decisiones e impulsamos que además sea una política pública, que el Estado se haga cargo y diga, bueno, nosotras acogemos estas nuevas demandas de las mujeres porque nos hace sentido que ellas decidan cómo parir y no imponer, ¿cierto?, desde esta mirada más conservadora de lo que son las políticas públicas hoy día en salud, de decir, bueno, las mujeres debieran parir de esta manera, ¿no?, de manera irrespetuosa. Y lo contrario, ¿cierto?, con lo que ocurre con las mujeres que no desean tener hijos, ¿cierto?, o hijas o hijes, desde una manera también respetuosa de decir, bueno, ustedes tienen derecho, ¿cierto?, como mujeres a interrumpir un embarazo en caso de no desearlo, o planificar a través de la paternidad responsable con métodos anticonceptivos. Y para eso también tiene que existir educación sexual de manera integral. Y en eso es que nosotras respondemos con esta asociación, con una nueva mirada inclusiva, diversa, respetuosa, de decir, bueno, la educación sexual integral desde la primera infancia es muy preponderante, sobre todo de una perspectiva de género, ¿cierto?, entendiendo que hoy día existe, desde las nuevas generaciones, un destape, ¿cierto?, social que ha sido muy favorable para nosotras el hecho de que desean tener educación sexual desde la primera infancia, vivir su sexualidad de manera plena y placentera, respetando las distintas formas de vivir la sexualidad, ya sea de la manera heteronormativa, como nos han impuesto por mucho tiempo, o a través, ¿cierto?, de las orientaciones sexuales que son diferentes, ¿cierto?, desde la bisexualidad, la homosexualidad y toda la diversidad que existe, ¿cierto?, desde la comunidad LGTBI, ha sido para nosotras también, desde la matonería, reconstruir una nueva mirada, ¿cierto?, aprender a desaprender y volver a construir esa mirada inclusiva, feminista, diversa, en respetar cómo desean las personas vivir su sexualidad. Entonces, claro, para nosotras en temas de salud ha sido difícil reposicionar esta nueva mirada en donde el Estado ha estado por mucho tiempo, ¿cierto?, con protocolos antiguos, que ya no dan respuesta a las nuevas necesidades en salud pública, o sea, necesitamos protocolos más actualizados en base a evidencia científica, hoy día conocemos que hay evidencia científica mucho más moderna, actualizada, y en eso tenemos que actualizar también los protocolos y hacer que las usuarias también sean parte de estas nuevas normativas que el Estado, de alguna manera, vaya construyendo y dando respuesta a esta nueva realidad. Post-estallido, finalmente, ¿cierto?, se dio con mucho más fuerza esta necesidad de cambiarlo todo de manera inmediata, de que las personas finalmente sean escuchadas, quienes han vivido por mucho tiempo todo tipo de violencia, ¿no?, violencia económica, violencia política, violencia laboral, de género, y por sobre todo, ¿cierto?, ahí cruza también a las mujeres quienes durante estallido social fueron quienes estuvieron liderando los procesos, ¿cierto?, de movilización, porque además convengamos que las mujeres son las que siempre han tenido que estar a cargo del cuidado de otras personas, de la economía, ¿cierto?, desde la economía del trabajo también, que significa estar haciendo labores domésticas no reconocidas, no remuneradas, entonces eso vino a golpear también muy fuerte en la forma en cómo pensar, cómo pensamos un nuevo Chile, en que en ese sentido, insisto, vino a despertar, ¿cierto?, una ciudadanía en su conjunto, de manera diversa, como lo comentabas tú, interseccional, porque aquí también se vino a posicionar en el debate público, ¿cierto?, lo que somos hoy día principalmente también las mujeres, como la sujeta transformadora también en el nuevo Chile que queremos, y ahí en esa sujeta transformadora están las mujeres de todo tipo, ¿no?, las mujeres migrantes, las mujeres dueñas de casa, la mujer de escasos recursos, la mujer de sectores rurales, la mujer mapuche, la mujer negra, y obviamente todos los tipos de mujeres, ¿no?, la mujer trans, la mujer bisexual, lesbiana, etc., y en ese sentido es que también cobra relevancia la no discriminación también de la persona, ¿no?, y la verdad es que este proceso constituyente, en un comienzo, si se ve, si vislumbra bastante esperanzador, pienso que es importante vigilar el proceso, que hoy día podemos tener una preponderancia de mujeres constituyentes, ¿cierto?, pero no todas nos aseguran que representen las demandas de las feministas, de este feminismo que soñamos todas, ¿no?, que es este feminismo de clase también, que represente las demandas de las mujeres más desposeídas, las más vulnerables, las más abandonadas, y pienso que en ese sentido, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto que han estado abandonadas muchas demandas históricas de las mujeres, y hay que estar vigilantes, la verdad es que para nosotras, como Asociación de Matronas y Matrones de Chile, es muy relevante vigilar el proceso, que se asegure efectivamente en una nueva constitución el derecho a la autonomía de los cuerpos a decidir cómo vivir su sexualidad, su sexualidad de manera plena, placentera, cuántos hijos tener, cómo, dónde, cuándo, ¿cierto?, y obviamente para eso tienen que existir políticas públicas fuertes, que se hagan cargo del financiamiento de estas políticas públicas, porque además representamos más del 50% de la población, las mujeres, y en ese sentido las políticas públicas actuales no se hacen cargo de financiar, por ejemplo, en términos de infraestructura, ¿cierto?, que los hospitales en donde se atienden las mujeres principalmente tengan las condiciones dignas, ya en las atenciones de hospitalización de alto riesgo obstétrico, ¿cierto?, las mujeres que están en procesos quirúrgicos de sus cánceres también, por mucho tiempo en hospitales de muy deficitaria infraestructura, falta de insumos para el personal de salud, que muchas veces hemos tenido que nosotras subsanar ese problema, comprando desde nuestros propios bolsillos, insumos que son tan cotidianos, para poder tratar y atender de manera digna a las mujeres, y eso no puede seguir sucediendo. Me parece que es relevante que hoy día la nueva constitución garantice eso, ¿no?, como no solamente el acceso, sino que la cobertura y el financiamiento específico para la atención en salud de las mujeres, porque eso es lo que no tenemos hoy día, y que se asegure una atención de calidad, que se asegure también una competencia técnica del personal de salud respetuoso, que tenga una perspectiva de género inclusivo también en salud, y por sobre todo también la evidencia científica que sea actualizada en los protocolos, en las normativas, porque luego del proceso constituyente va a decantar, cierto, una serie de reglamentos, normativas y protocolos que el personal de salud vamos a tener que llevar adelante. Entonces, seguramente el debate ahí va a ser muy fuerte también, en que nos va a tocar decidir y ponernos, cierto, en pie de lucha con posturas más conservadoras, con el personal de salud, que sabemos que también a veces la piedra de tope por mucho tiempo, y lamentablemente han sido los médicos, ¿no? El personal de salud médico es el que hoy día ha puesto en el centro sus propios valores personales, fundamentalistas por lo demás, ¿cierto?, y bastante conservadores en posicionar, cierto, a la mujer como un objeto de reproducción humana y que finalmente hoy día aporte a la economía desde esa perspectiva, ¿no?, y que sea un negocio para finalmente el personal de salud, el que las mujeres puedan parir cada vez más, el valor que tiene el día cama, por ejemplo, hoy día en las clínicas privadas, o el valor que tiene para los médicos, por ejemplo, los bonos PAD. Entonces, todo eso es lo que hoy día tenemos que venir a regular, a normar, y desde el Estado, por supuesto, el rol que va a tener activamente en hacer la complementariedad, ¿cierto?, del trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con las y los trabajadores de la salud. Bueno, hoy día cómo en Chile se está implementando la ley IVE, ¿cierto?, o la ley de interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales, es bastante compleja y es bastante deficiente. O sea, tenemos a lo largo del país, ¿cierto?, que primero se han declarado objetores de conciencia institucional, bastantes clínicas, luego de eso hemos tenido médicas y médicos ginecobstetras que se han declarado objetores de conciencia individual. Tuvimos la situación de la región de los lagos, ¿cierto?, en Osorno particularmente, mi ciudad natal, lamentablemente debo decirlo, en donde sabemos que ahí existen y predominan las posturas más conservadoras, fundamentalistas de los médicos, ¿cierto?, lamentablemente sus posturas personales y en este hospital de Osorno, en donde en su conjunto los médicos ginecobstetras se declararon objetores de conciencia y entonces las mujeres tuvieron que ser derivadas al hospital de Puerto Montt, para asegurarles de alguna manera, ¿cierto?, este acceso a la atención en salud, pero con esta doble revictimización, que significa el desplazamiento a otra región, viajar, aceptar además que ya de por sí me pusieron trabas, entonces es complejo, ha sido totalmente violento para las mujeres, que no se responda de manera total desde el modelo de atención en salud, porque los médicos han sido los principales objetores de conciencia, ¿no?, y así tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la clínica Indiza, también, que fue la primera institución que se declaró objetora de conciencia, y así hemos visto una serie de casos, que lamentablemente, ¿cierto?, las matronas, y debo decirlo porque las matronas, quienes hoy día estamos en segunda línea después de los médicos, hemos estado impulsando para que se respete principalmente esta normativa, ¿cierto?, o esta ley, y llegamos hasta cierto tope, porque los médicos son los que, por cierto código sanitario, y así quedó estipulado la ley, que los médicos sean los que implementan y ejecutan el procedimiento, y existimos matronas que estamos preparadas, que nos hemos capacitado y preparado para el procedimiento, tengo la experiencia de haber estado gratamente en Ciudad de México, en Bogotá, Colombia, implementando la ley de aborto, haciendo prácticas de procedimientos de AMEU, aspiración manual en deuterina, o sea, existimos matronas preparadas para el procedimiento, de acompañar los procesos de aborto, y lamentablemente no podemos llevarlo a cabo, porque así lo estipula la ley, que solamente está ceñido a la orden médica, ¿cierto?, y eso es lamentable, porque creo que hoy día si existiera una nueva constitución que garantice realmente el acceso a estas mujeres al derecho de elegir, ¿cierto?, cuando ser madres, creo que ahí reposiciona el debate principalmente para nosotras, las matronas queremos realizar este tipo de procedimientos, creemos que estamos preparadas, preparadas, en otros países del mundo las matronas tienen mayor autonomía en el ejercicio de la profesión, y entonces ahí es donde se sitúa de nuevo y se replantea este debate dentro de la matronería, es, bueno, nosotras queremos tener más autonomía e independencia en la atención de las mujeres, más allá de despenalizar, porque la despenalización, la verdad es que eso permitiría que cualquier mujer pudiera abortar, ¿cierto?, y que no se haga cargo nadie de eso, ¿no?, que la mujer que tenga más recursos pudiera hacerlo, viajar o irse a una clínica particular, versus la mujer pobre, ¿cierto?, que no lo puede hacer. Más que la despenalización, creo que es relevante legalizar, en este caso, legislar, y que el Estado se haga cargo de esta política, ¿cierto?, que el Estado se haga cargo de una ley de aborto libre, yo creo que tenemos que avanzar hacia ese debate, lo vivimos hace poco con las compañeras de Argentina, y lo estamos viviendo también en otros países de Latinoamérica, procesos de avance transformador en las políticas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, y Chile no está lleno de eso, ¿no?, yo pienso que es relevante hoy día reposicionar este debate en que el Estado se haga cargo, más allá de como lo dices tú, ¿no?, como en este caso de que demandemos o no a la institucionalidad, o demandemos o no a la clínica, o al hospital X, o al prestador en salud, pienso que es relevante hoy día que el Estado se haga cargo de implementar y, además, hacerle un seguimiento, ¿no?, hacerle un seguimiento, irlo perfeccionando, hacer seguimiento a las demandas de las mujeres, a sus necesidades, a los procesos que han vivido, y en ese sentido el Estado, entonces, tiene que robustecer esta política pública y garantizar un aborto libre, en este caso hasta las 14 semanas o hasta las semanas que lo quieran y lo institúe el debate público, pero tiene que existir una serie de normativas, cierto acompañamiento en los procesos, no solamente del aborto, sino que del post-aborto también, porque estas mujeres que van a abortar, que ya lo hacen, ¿cierto?, lo van a hacer, y cómo nos aseguramos que no vuelva a ocurrir, porque ninguna de ellas quisiera volver a vivir una experiencia como esa, ninguna de ellas se levanta como cualquier día a decidir hoy día voy a abortar, entonces creo que después de eso tiene que haber un seguimiento post-aborto, en donde el Estado diga, bueno, nos vamos a hacer cargo ahora de una educación sexual para que todas las mujeres puedan acceder a los métodos anticonceptivos, saber cómo funcionan, poder planificar cuándo ser madre, entonces toda esa política tiene que ser robustecida desde el Estado, más allá, cierto, de hacerle un seguimiento como demandar, demanda contra demanda, creo que en ese sentido, desde las profesionales de la salud, en este caso de la matronería, también es importante estar allí, no solamente apoyando a las mujeres, obviamente, sus decisiones, sino que también estar allí supervisando los procesos de las políticas públicas, desde el Estado, que se haga cargo de hacerle una cobertura integral a las mujeres. Y es por eso que de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones, además de vigilar el proceso constituyente y a las y los constituyentes que estén ahí, de alguna forma, escribiendo esta nueva constitución, vamos a vigilar que efectivamente se garantice el derecho al aborto, el derecho a decidir de las mujeres por su propio cuerpo y, obviamente, hacer como el proceso cierto de continuidad, que es finalmente elaboración de protocolos, la elaboración de los reglamentos, que ya lo vivimos, cierto, una ley IBE bajo las tres causales, en donde lamentablemente tuvimos que hacernos cargo de un reglamento muy mal elaborado, que no tuvo financiamiento, que no pensó en capacitar al personal de salud y, en ese sentido, nosotros queremos hacerle vigilancia y seguimiento a las normativas que vengan después del proceso constituyente, cierto, a la elaboración de protocolos con perspectiva de género. Las profesionales de la salud no médicas, como las matronas, debemos estar en ese debate y queremos ser las expertas técnicas que aporten desde nuestros conocimientos a decirles, a ver, esto se hace así y se puede hacer así a través de la evidencia científica y los conocimientos que existen a nivel mundial y queremos estar ahí y vamos a estar ahí. ¡Gracias!